No lo voy a dejar así. ¡Ahí! Déjame ayudarte. ¡Destruyan todo! ¡Juguete Dudu Pop! Tengo una idea genial. ¡Ataque! Bueno. ¿Quién está ahí? ¡Aléjate de aquí! ¡Sin chances! ¡Dispara! ¡Dios mío! ¡Estén listos para atacar! ¿Eh? ¡Ups! ¡Bien hecho! ¡Muévete! ¡Probemos esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Perfecto! ¿Qué es este sonido? ¿Qué es esto? ¡No molestes! ¡Dispara! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sin chances! ¡No significa nada! ¡Toma eso! ¡No lo voy a dejar así! ¡Te abatiré! ¡Qué risa! ¡No se puede hacer nada! ¡Ahí! ¡Es mi turno! ¡Dios mío! ¡Estén listos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es pan comido! ¡No lo puedo creer! ¡No lo voy a dejar así! ¡No significa nada! ¡No significa nada! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Destruyan todo! ¡No tendré indulgencia! ¡No se puede hacer nada! ¡Ay! ¡Todavía no está terminado! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Te aplastaré! ¡Necesitamos ayuda! ¡Qué fácil! ¿Quién eres? ¡Ya empezamos! ¡Qué risa! ¡Ay! ¡Sin chances! ¡Ay! ¡Estén listos! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No te perdonaré! ¡Es el fin! ¡Ay! ¡Destruyanlo! ¡No puedes vencerme! ¡Es el fin! ¡Ay! ¡Destruyanlo! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme!